Raza, en mi querido Caborca no pasa nada, pero hoy siendo las 14, 20 horas carretera Caborca al desemboque en el kilómetro 17 más 700, un fuerte accidente de frente donde choca un Jeep Sahara, placas BXT200A color blanco con un Escape color gris aproximada 2005-418-SZE3 donde perdiera una persona la vida, Manuel Abram, es asesor de Oxus Peñasco lo acompañaban tres personas, donde salieron resultados lesionados dos adultos y dos menores, un adulto y dos menores el Jeep viajaba con cuatro personas, tres adultos y un menores camino de Caborca a la costa de la Y llega, aquí no pasa nada Lleguen a Taborfans cayó, jale miren que hay muertos, está acordonada la área el motor y todo, mira No, aquí no, en aquella de ver Ahí sí, en la ventana, mira Quedó prensado Quedó prensado Un difunto, un accidente Un difunto que estaba vivo ahí, por favor